Porque con potineros, desde su escuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz ¡Gol! 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 El empate Sobin! ...de la tucho, eh Sobin! ¡Apá García, arremató García! ¡Apá García, arremató García, arremató García! ¡Apá García, arremató García! ¡Apá García, arremató 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 García ¡Guarda el que nos guarda! ¡Guarda el que nos guarda!